Música Bueno, como me agarraron justo arreglándome porque me pone muy nerviosa este señor cada vez que viene a compartir todo lo que sabe, yo la verdad que me pongo muy nerviosa y bueno, está aquí finalmente como prometió el miércoles pasado, viene a decir cosas muy interesantes el podólogo Roberto Ramírez Robles, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Paloma? Que no se pongan nerviosos Patricia es mi nombre Patricia Este, tercer programa ya Me gusta el look que eligió para hoy Vengo del campo, yo recién estoy llegando de la hacienda Como que es totalmente distinto a la anterior, le aviso Yo la otra vez venía en la moto, yo tengo como, no facetas, pero me dedico a muchas cosas Y en este momento vengo del campo, tenemos que encontrar la hacienda con los peones ahí Yo desde la camioneta les cuento, pero me tengo que ir más o menos ¿Los peones de quién? ¿Suyos o no? Sí, 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 yo tengo la hacienda ¿Ah, suyo? ¿Ah, tiene el campo? Sí, acá en el sur En el sur, en zona sur Sí, por el sur, usted conoce bien Ajá, sí Sí Y venía del campo y por eso Sí, 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 me look yo para cada ocasión O sea, para los carnavales disfrazados Claro, pero ahora estamos en un estudio de televisión serio Sí, pero acabo de llegar, yo he dejado el caballo ahí en la puerta Yo sí llego Ah, caballo, usted vino desde el sur No, no, el caballo lo tenía ahí, me lo tenía uno de los muchachos acá Porque yo quería llegar al caballo como entre el chaqueño y el palo vecino En los recitales No podía ser menos usted con todo lo que... Dije yo, me tiene el caballo en la puerta del celular, está parado ahí, pastando Lo puede ver cualquiera que pase esta hora por ahí Sí, sí, los chicos me lo quedaron cuidando ahí, espero que me lo cuide Bueno, entonces... Porque le dije que lo dejé montado todo y yo llegamos hasta que la puerta Ya van a ver las imágenes cuando nosotros entramos con el caballo No sé si ha habido tiempo de editar Tercer programa, no pensé que iba a llegar a tanto Yo quiero ser sincero Sí, porque a mí me ponen muy nerviosas las cámaras Y yo estoy muy acostumbrado a auditorios, a lugares distintos Con el feedback de la gente, de los alumnos A otro tipo de público A otro tipo de público Que va a escuchar sobre podología Y... Podología, entre otras cosas Podología, dice usted Usted me dijo... No, no El programa pasado usted me dijo que era podolo Yo, entre otras cosas... Nunca me gusta autoreferenciarme, ¿no? Porque es feo Yo creo que hay gente que todo el tiempo, pero... Yo soy muchísimas cosas Podólogo es como casi un hobby Que hago en los pies a la gente Es lo menos Es lo menos Pero yo ahí soy politólogo Ajá Soy licenciado y doctorado en Historia Sí Soy antropólogo Soy magister Magister doblemente Porque estudié dos veces Dos veces la misma magistratura Sí, la misma magistratura ¿Repitió? No, no Pero yo quería un doble magistrado Quería afirmar mi conocimiento Soy psicólogo institucional Que no sé muy bien qué es Ah, bien Pero yo creo que le hago terapia a varias instituciones Como juntas Hay algunos psicólogos institucionales Que sí saben qué Y se enojan cuando yo le digo eso Pero yo sinceramente no sé bien qué Usted hace terapia a las instituciones A las instituciones completas No a la gente que trabaja ahí No, no, no A las instituciones Bien O a algún representante de las instituciones Pero tiene que ser la... Pensar como la institución en sí Claro Y por ahí hacemos terapia de grupo Y un despelote Imagínese con tantas instituciones A Movicon A Claro Y a Personal junto el otro día Disculpe que meta el chivo Pero después Por eso le digo No me gusta autoreferenciarme mucho a mí Pero usted me está obligando Por esta cuestión De que por ahí no se ve bien Y porque yo quiero que usted me explique Porque Yo soy cinturón negro de Aikido También Aikido Yo le he traído Miren Acá está mi currículum Yo no quería por ahí Es que se yo Pero eso que es una carpeta de... El currículum mío Por eso le digo No me gusta autoreferenciarme El pichero, digamos Y pero que no me entre en otro lado Yo he probado de... No hay... Son tres gigas Tengo acá Tres gigas en papel En papel De lo que yo soy A ver Tengo un honor es causa Otorgado por el Centro Vecina de El Bajo Infantería También Porque yo soy instructor de Zumba De Zumba Sí, eso me lo había dicho Sí, sí, eso me lo había dicho Bueno, soy racista pública De la Chaya De la Chaya El Vizquito De Anillacos Que es una chaya que hace una gente Sí, muy famosa Sí, muy famosa Yo soy el que El que racista público El que convoca a la gente De la Chaya El Vizquito Soy techista Que mucha gente me decía ¿Usted hace techo? No, no, yo techista Pero eso no es una... Es un arte Es un arte, sí, sí Bueno, y soy amo de casa Y papaluchón Todas esas cosas juntas Ajá ¿Qué sería el papaluchón? Y somos esos padres Que salimos ahí por la vida A ponerle el pecho a la vida De los hijos Papaluchón Como la mamá luchona El papaluchón Por eso es mamá Luquetti Vuelvo a lo mismo Yo no quiero autoreferenciarme Pero lo que hoy Más o menos quería conversar Con usted Es mi faceta artística Yo le dije Soy doctor en arte Usted me acaba de decir Que no es autoreferenciar No, no ¿Y me va a seguir hablando de usted? Pero yo le hablo Me necesito por hablar Desde una época Le hablo de mí Ajá Y hoy dudó Dijo ¿Qué es este hombre Que está hablando? Por Dios ¿Qué le pasa? Puede sonar muy soberbio Puede sonar muy soberbio Pero yo he hecho muchísimas cosas Y estoy en los anales De la historia De nuestra provincia Bien Y de provincias vecinas Con todo lo que Lo que me viene contando Y falta todavía No lo vamos a desarrollar Porque yo le he dicho Yo no me quiero Hactar de las cosas que yo hago Yo en realidad trabajo Para hacer otras cosas más Para mostrarle a ustedes Lo que uno ha ido investigando Claro Pero en este caso Es mi faceta artística Dentro de De la ciudad Con otro grupo de amigos Nosotros lo habíamos creado Faceta artística Sí, el arte en general Nosotros hemos hecho Tenemos un grupo Que hacíamos teatro Artes marciales Hacíamos ¿Cuántos años tenés? No importa La idea no se pregunto No digo para que Pero estoy hablando No estoy hablando De hace tanto Estoy hablando De la segunda mitad Del siglo pasado Que la segunda mitad Del siglo pasado Dicho así parece mucho Pero es del año 80 Claro Época donde Yo no había nacido todavía Sí, sí, no No sé Yo que parece como que Oh, no Está hablando del siglo pasado Sí Claro Somos del siglo pasado Tengo una mala noticia Para todos ustedes Somos del siglo pasado Este En la segunda mitad Del siglo pasado Sí Habíamos decidido Un grupo de arte Que se había venido gestando Medio en la clandestinidad Pero Ya llevábamos mucho tiempo Y como que explotó Después de la venida De la democracia Claro Y nos denominamos Los antiguos Los antiguos Porque sí Como su atuendo hoy Sí Más o menos Pues no Porque éramos historiadores Todos estudiantes de historia Y como que Nos pintaba esa cosa Medio Estábamos como medio Para atrás A los adolescentes De nuestra época Nosotros éramos como más No encajábamos mucho Medio nerd Podríamos decir Si vamos a hablar Con un negocio actual Bueno Habíamos decidido Había que salir a actuar Y a visibilizarnos En la sociedad Así que Bueno Empezamos a hacer intervenciones Sí Era barato El aerosol Todavía estaban abiertas Las importaciones Teníamos pintura En aerosol barata Todavía no estaba muy de moda El graffiti Pero sí había Había El graffiti Como está ahora Que es que hace un arte En ese momento Estaba como arrancando Entonces nosotros Empezamos como a grafitear Pero cosas más panchas Más tranquilas Por ejemplo Pero Logramos una confusión Que todavía queda Que nosotros hicimos Las pinturas rupestres Del Las pinturas rupestres Del tarampalle Están hechas por nosotros En esa misma época Y habíamos logrado Con unos aerosoles Que eran ya viejos Y que Respondían al carbono 14 Como si fueran del Entonces Nos está diciendo Esto es una bomba Nos está diciendo Que engañó No todas No todas Quiero decir Lo que nosotros hicimos Es intervenir Algunas cosas Usted me está diciendo Que engañó A todos los científicos Que estuvieron estudiando Nunca fue una intervención Fue una instalación nuestra Viene que hay gente Que Que en determinados museos Están armadas instalaciones Que uno no sabe No termina de saber Si es que no ha levantado La basura La señora que baje O es una instalación Claro si Adreno Claro si No pises ahí Porque es una instalación ¿Y lo de ustedes? Era una instalación Entonces nosotros Lo publicitamos Lo dijimos Que había Que habían dibujado No no Que estaban dibujadas Que descubrimos Esa cosa dibujada Y empezamos a pensar Que eran marcianos Porque hemos puesto Tipos en bicicleta Le hemos hecho cosas Como Joda que no hacíamos Nosotros andamos En un Fiat 133 Que usted no lo debe conocer Es un Fiat Anterior al 147 Que tiene el motor Atrás Y nos fuimos Hasta Talampaya En un Fiat 133 Éramos 8 8 En un Fiat Éramos Era invierno Me imagino Sí, sí, sí Era invierno Si no nos llegábamos En Padquilla Hicimos noche En Padquilla Imagínense Ahí arrancamos Nada Nosotros De verdad Que la idea Era Se llamaba Falsa pintura Rupestre Lo que hacíamos Y después No sé Nos peleamos Entre nosotros No dimos bola Nadie dijo la verdad Y quedó Y quedó Así que hay muchas cosas Pintadas por ahí Que quiero decirle Que En algún momento Vamos a traer Algunas pinturas Algunas fotografías De las pinturas Que se han investigado Mundialmente Y que ya le hemos hecho Nosotros Podríamos irnos al museo A ver si hay alguna réplica Una cosa así Que usted ya estará diciendo Está en el museo de acá Yo no quiero decir nada Porque no quiero tener problema Con el rector de la universidad Porque él lo tiene Al señor Claudio Rehuelta Que él ha entendido estas cosas Y sería como Desbaratarle el título Y todo lo que ha estudiado Usted me No, no Se lo estoy diciendo a usted Porque estamos acá entre nosotros No quiero No quiero que se haga más grande No quiero que se haga más grande Tengo otra cosa Lo ideal es que lo estamos haciendo Lo estamos pensando Para el programa que viene A ver Lo que voy a traer Esto que parece La caja de Pandora Quiero decir otra cosa ¿Parece o es? No, no Es una forma de decir La caja de Pandora Es la caja de Patora Podríamos decir ¿Patora? En realidad ¿Qué tiene ahí? Tengo miedo yo Rodolfo Ah Ah, está en tu lado Ah, está en tu lado Pero eso es muy viejo Estos son cartas Hay daguerrotipos Hay fotografías Hay peinetas Ya le voy a decir ¿Painetas? Hay una navaja Con la que no sabemos Una navaja Con la que no sabemos Aficar ¿De dónde sacó todo esto? Esto es Hemos descubierto Con uno de los investigadores Que estamos haciendo El estudio arqueológico Hemos descubierto Es como descubierto A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Esto es la peineta Y le voy a decir de quién Ya cuando la encuentre Ay, me muere un peinecito Peinecito de cartera de dama Pero no es de esta época Esto es de Shirley Quiroga Shirley Quiroga es la hermana menor De Facundo Quiroga Shirley Quiroga Acá tenemos En estas cartas Que tenemos acá Ella se Tendríamos la prueba cabal De que ella se Carteaba con Yo no sé Porque esto va a tener Algunos problemas Con el mismo Ahí lo ven Son cartas aéreas Porque había una forma Había una Una forma Que era Era el chasqui Más rápido Digamos Que le mandaban Con esta gráfica Era el chasqui Más rápido De esa época Y ha salido Los diarios Tengo todo documentado Usted que siempre me decía De que no está documentado Claro Usted que es revisionista Que me dijo Pero otra vez Usted dudaba De lo que yo le decía Es que a ver dice No, no, no No diga Porque eso lo vamos a dejar Para el otro programa Por favor Ay, ¿no puede ser la fecha? Sí, la fecha No, no ¿El año? No, no Es una foto de ellos Esto todo Todo está Tienen dedicatorias Todo Sí, sí, sí Que no la lea Así Porque yo No sé Dónde está Este documento No, no Esto es documentación Porque usted En la semana pasada Usted tiene pruebas De lo que me está diciendo Bueno Lo que yo le traigo Pero no para la semana que viene Son pruebas Pruebas Cartas De un amor Casi Iba a decir pornográfico Pero iba a quedar muy feo Pero Subidas de tono De tono Subidas de tono De tono Varios tomos ¿De quién? Shirley Quiroga Shirley Quiroga es la hermana menor Que era Más díscola Digamos Digamos La hermana menor Que se creía Que Que era de otro país Shirley Y Facundo no podía hacer nada con ella Él vio que andaba en la montonera Peleando ahí Y como que se le había desbaratado La chiquita más chica Era tremenda Y Se carteaba con el que era de San Martín Ah, bueno Dicen las malas lenguas Dicen las malas lenguas Y acá tenemos Muchísimo Indicio Yo lo único que pido Es que lo que usted traiga Sea una información seria Esté respaldada Lo vamos a dejar Esto se lo voy a dejar Al escribano Acá en la puerta Sí Bueno ¿Se puede ser? Sí, sí Vamos a mandar a llamar a un escribano Para que venga a constatar Lo que usted está diciendo Porque yo vi un par de dedicatorias Ahí que son dudosas Yo se lo voy a dejar Al escribano Esto Y lo vamos a Lo vamos a Vamos a desenmascarar Este amor Es muy Es una cosa muy simple No me haga que le pierda el respeto No, no, no Por favor Curriculum que trajo No, no, no El ficherito ese tan lindo Ah, yo le quiero mostrar Algo que tenía acá también A ver Disculpenme un minuto Por ahí la gente está muy apurada Y quiere ver otra cosa Pero esto va a ser Y esto es para el Pero esto Pero más allá de todo Sí En serio Son documentos Es una bomba Esto va a ser una bomba Es viejo Es viejo viejo Sí, sí, sí Esto va a ser una bomba Los padres Avalando Los padres de Avalando Esto que Que fue siempre ¿Los padres de quién? ¿De Facundo Quiroga? Sí, sí, sí Me parece que son de otra época Esa gente No, no, no Usted está dudando Desde el primer programa Usted trae una foto vieja Estaba como a la vanguardia de la época Estamos hablando de Facundo Quiroga Avenida importantísima también Avenida importantísima Yo voy a googlear todos los años A ver si La moda de esos años No, no, el revisionismo No está en google El revisionismo lo tenemos Solamente algunos historiadores Como que guardados En nuestro propio Tenemos nuestra propia Colección Me mato Esto yo no lo voy a publicar En ningún lado Esto solamente se lo traigo a usted Y se lo traigo a usted Porque Porque ha dudado Un poco Pero usted me mata Con la información Que me dice que dibujó Todo lo que hay en el talampada No todo, no todo No, no, no Alguna Pero le dejo a los nativos Alguna Bueno Y se la dejaremos A la duda sembrada Hasta el próximo miércoles Sí, sí, sí Lo espero El próximo miércoles acá Muchísimas gracias Está muy lindo el lugar Es hermoso Bueno, nosotros llegamos al final De este programa Nos encontramos de nuevo El miércoles El próximo miércoles A las 13 horas Por la pantalla de Canal 9 Y mientras tanto Pueden volver a ver Todos estos contenidos Por nuestra página web www.unlartv.com.ar Y por todas nuestras redes sociales Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!